Pues mira, Leo, tú sabes que ya inició el proceso de entrevistas para los miembros de la Junta Central Electoral. Claro. Creo que ya se entrevistaron, se han entrevistado varios, incluyendo... Pero este país es especial. ¿Por qué? Mira, que hace falta otra vez la revista, ¿sí? Sí, pero espérate, déjame decirte lo siguiente. Antes de que tú entres con tu cercano. Tú sabes que nuestra amiga Nuris Paulino se entrevistó. Pero tú vas a tener la Junta entera. Bueno, primero vamos a ver lo que ella dice. Y Anaís, es la que vino y viene aquí, que es muy buena. También, son amigas ahí incluso. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Nuris Paulino en torno a su decisión de tratar de pertenecer a ser miembro de la Junta Central Electoral. De poder expresarle a los amigos, televidentes, mi propósito. Realmente durante muchos años yo he estado trabajando en el tema político electoral desde distintas organizaciones de la sociedad civil, el grupo de mujeres, tratando de buscar las conquistas que benefician a las mujeres y, por supuesto, al sistema de partidos políticos en sentido general. Tengo ya varios años, alrededor de 18 años en la Junta Central Electoral y digo, es mi momento. Necesito estar en la posición de, desde donde se toman las decisiones para seguir impulsando esas reformas y esas transformaciones que necesita el sistema político y que necesita la Junta Central Electoral para seguir fortaleciéndose y fortaleciendo la democracia como órgano responsable de administrar los procesos electorales. Entonces, dentro de mis planes está fundamentalmente trabajar para integrar a los jóvenes a participar de la política y del sistema, porque una de las grandes debilidades que podríamos decir que tuvieron los resultados electorales recién celebrados fue precisamente eso, que los jóvenes no se están involucrando y tenemos que impulsar acciones que los motiven a participar en la política, porque un proceso electoral que tenga poca participación no es una garantía realmente total, podríamos decir, del fortalecimiento democrático. Pero además yo creo, fervientemente, en que tenemos que, en el próximo proceso electoral, incluir la tecnología, que es un aspecto del que ya no podemos estar al margen de, y entiendo que es el momento para que tanto los partidos políticos como la Junta podamos impulsar e incluir el voto electrónico. Claro, no de manera total, sino un plan piloto, de manera tal que podamos garantizar la confianza y la credibilidad en los resultados electorales y que no pase, por favor, porque venimos de un trauma del 2020. Y yo creo que es la gran oportunidad que tiene el pueblo dominicano de incluirse en la tecnología y participar. Y la Junta debe ser una institución que impulse esto, porque tiene que estar acorde con los nuevos tiempos. Bueno, ahí está, una chica que conceptualiza. Ella tiene mucha experiencia, ella es profesora, ella ha hecho maestría en asuntos de derecho electoral, es profesora de la católica, fue miembro de Participación Ciudadana, por mucho tiempo fue la directora de Prensa de Participación Ciudadana, ahora trabaja en el Departamento de Comunicaciones de la Justicia Electoral, ella tiene muchísimo tiempo ahí, y ella tiene una experiencia dilatada tanto como docente y también como acumulando experiencia en la parte teórica cuando participaba, era miembro de Participación Ciudadana, y también ya como empleada de una dirección de comunicaciones, una división de la dirección de comunicaciones en la Junta de la Justicia Electoral, y bueno, ella quiere dar un paso hacia adelante porque ella tiene ideas que pueden aportar mucho al fortalecimiento de la Junta de la Justicia Electoral y en consecuencia al fortalecimiento de la democracia, así que le deseamos suerte a nuestra querida amiga Núriz Paulino. Bueno, pues yo le deseo éxitos. La única inquietud mía, que no es el caso de ella, porque ya fíjate el proceso que tiene acumulado, es que cada vez que hay una aspiración para una entidad que son cinco, y me dicen que hay como alrededor de tres de los miembros de la actual Junta que son seguros, entonces yo veo una cantidad inmensa de gente, incluso gente sin la formación necesaria, y participa, estoy exceptuándola a ella, y veo que siempre cuando hay el Tribunal Constitucional, cuando es el Tribunal Superior Electoral, desfila mucha, mucha gente. En este caso fue una persona aspirar que incluso no sabía lo que es el método de Holmes, etc. O sea, que mucha gente participe. Pero el que no sabe lo que es eso no sé por qué va. Pero no que la gente va. ¿Eh? Yo tengo un familiar que fue en una ocasión, y prácticamente hubo dificultades. Pero en definitiva, vamos a desearle éxitos, sabemos que el presidente va a repetir. Bueno, pues nada, mira, el Instituto de las Telecomunicaciones Indotel, el Ministerio de Interior y Policía firmaron un documento, no acuerdo, para el proyecto de conectividad en los destacamentos policiales, con el objetivo de dotar esos espacios de equipos tecnológicos y acceso al intercambio. Hay que ser gobierno, porque es una voluntad de Guido, más que del ministro. Vamos a ver las declaraciones de Guido y de Faride. Yo le pongo atención a Guido. Y es importante para reducir los niveles de inseguridad, y como el Ministerio de Interior y Policía es la cabeza institucional de ese esfuerzo, creemos que vamos a tener una contribución en el interés del señor Presidente de la República, la señora Ministra, y la gestión que nosotros desarrollamos aquí en el Indotel. Y estamos experimentando procesos novedosos dentro del Ministerio de Interior, no solamente fuera, sino también dentro del proceso de interior, para garantizar que los servicios ciudadanos que ofrecemos sean accesibles a la ciudadanía de una manera más directa y con el uso de esas tecnologías que a través de nuestros teléfonos móviles podemos tener a la mano. Bueno, y al querido Guido Gómez y Faride, yo le pongo más atención a Guido. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Bueno. No le digo mucho con Faride. ¿Pero y por qué? La gestión de ella que la veo que no es real. No se parece al puesto ni su estilo. Bueno, si sale bien, la felicito. Pero ni se parece. ¿Y no te gusta lo que ella está haciendo? No, no, nada de eso. ¿Con los ciudadanos? Nada de eso, nada de eso. ¿No te gusta? No creo en ella, ni su proceso. Pero tú eres muy radical. Porque tengo la convicción. Yo tengo muchos años. Bueno, no obstante, no obstante, no obstante, esa iniciativa es muy buena. Es de Guido. Bueno, pero. Y ella tuvo que aceptar. Junto con ella. Guido dijo que era él. Eso es Guido. Y ella, como está en el gobierno, tiene que hacer. No puede decir que no. Bueno, el caso es que esa es una gran medida en el sentido de que precisamente para mejorar la seguridad ciudadana es necesario que la policía esté adecuadamente conectada, que tenga un adecuado sistema de comunicación. Y eso implica tener teléfonos, tener internet para poder usar, digamos, la tecnología en ese proceso de vigilancia ciudadana. Es importante tener cámaras, tú tienes que tener un sistema de monitoreo que te permita desde donde tú estás monitoreando ver lo que reflejan las cámaras. Entonces, si se instala ese tipo de tecnología, entonces uno puede decir que ciertamente se está empezando a dotar a la Policía Nacional de la tecnología que le va a facilitar ese proceso. Para sustituir la mano y las galletas de la policía. Sería bueno, sería bueno. Está bien. Pues nada, finaliza por esta semana. En el Meridiano será hasta el próximo lunes ya con el general Don Freddy Sandoval.